Hola Rosa, ¿sabes? Me encantaría oír una canción tuya, creo que era una de las primeras canciones que grabaste que se titulaba algo así como las 10 y media o las 7 y cuarto o algo así. Las 4 y 10 también. ¿A las 4 y 10? Sí, me acuerdo que vinimos ambos aquí a Barcelona a grabarla, era la primera canción que yo grababa y tú me mirabas por la pecera esa donde se graban los estudios de grabación con una ceja así para arriba diciendo qué horror esta tía Italia. Ahora mira, por aquí estamos. Tienes una imaginación enfebrecida, eso no es verdad. Sí, sí, qué va, qué va. Anda ya. Bueno, si la cantamos, ¿qué tal? Hasta tu y 10. Muy bien. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana les te dele, dele. James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces, ¿te besé? Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta, nos pidió aquel inspector o nuestros carreres. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. En esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!